Buenas chicos soy Clorty y bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Hoy os traigo un bug para conseguir tokens de Free Fire impresionante Los podréis conseguir a montones, es flipante chicos, lo tenéis que ver y ahora mismo os lo voy a enseñar Pero antes de comenzar con el video quería deciros que si queréis entrar en el sorteo de dos pases elites Estean Pan, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal e invitar a un amigo y que se suscriba también, vale? Lo tendrá que poner en los comentarios que viene de vuestra parte Y ahora vamos a pasar con el video Vale chicos, a ver que os estaba diciendo Ha salido un bug, vale? Para conseguir tokens de estos De estos que hay aquí, vale? De los rojitos, de los que a todos nos gustan Estos, vale? De estos tokens Que es super fácil de hacer, vale? Y es una pasada Lo que pasa que para hacer este bug tenéis que tener un regalo sin canjear Que sea permanente, vale? En el correo, vale? Pero os voy a enseñar un video de un youtuber portugués que lo hace Y se lo demuestra claramente como lo hace, vale? Ahora mismo ponemos el video y yo voy explicando como lo que hay que hacer y como lo hace, vale? Así que vamos a pasar a ver el video Bueno chicos, aquí está el chico este, vale? Que lo que está haciendo es básicamente explicar el bug que va a hacer y estas cosas Fijaros que tiene 3000 y pico tokens, porque ya ha hecho este bug más veces Y es muy fácil de hacer, vale? Ahora se va a la pantalla de inicio porque va a explicar Que en el correo tienes que tener un ítem permanente Lo que he dicho antes, vale? Un regalo con un ítem permanente Él lo hará con el cuchillo este que te daban en el evento de maestro de los cuchillos Pues lo hace con este ítem, vale? Es muy sencillo, lo que se trata, el truco este, que ahora lo veréis Es coger un ítem que claramente no esté canjeado, vale? O sea que no lo haya reclamado Y darle, vale? Entonces quitáis el wifi y lo volvéis a poner cuando le dais a reclamar Y sale muchas veces Pero ahora os lo va a enseñar, vale? Este chico en el video busca su cuchillo que está aquí, vale? Y ahora fijaos en lo que hace, vale? Lo que va a hacer es desconectar el wifi, vale? Mirad, lo desconecta Y ahora lo que va a hacer es darle muchas veces Lo veis? Muchas veces a reclamar Reclamar, reclamar, reclamar Muchísimas veces, vale? Esto lo que va a hacer es buguear el juego Porque tú al no tener internet, pues lo bugueas Le vuelve a dar el wifi Y mirad lo que le pasa Le vuelve a dar reclamar, reclamar, reclamar Y mira, 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 mira Que montón de premios le da, vale? Pum, 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 pum Como que se ha bugueado Y le da el mismo premio muchas veces ¿Qué hace esto? Que te da muchísimos tokens, chavales Mirad, eh? Pero, pero que infinidad de veces que le da Bueno, todas las veces Que en teoría tú le has dado al botón de reclamar Te sale el premio, vale? Entonces serán los tokens que te dan de más O sea, todas esas veces Son los tokens que te dan de más Las veces que le has dado tú al botón de reclamar Cuando tenías el wifi apagado, vale? Porque se ha bugueado Y ahora pues te lo dan como muchas veces Como te lo han repetido Te dan tokens Y mirad, vale? Ahora el chico lo que va a hacer Es enseñar Cuántos tokens ha ganado, vale? Es totalmente, ya te digo Totalmente real Funciona de verdad Y está muy bien El 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 bug este, vale? No sé cuándo lo quitarán Yo creo que lo tendrían que quitar pronto Porque esto es una chetada Puedes conseguir Muchísimos tickets Por ejemplo de diamantes O cosas que están en la tienda Y fijaos cuántos tokens ha conseguido Vale? Tenía 3.000 y pico Y mirad cuántos tiene ahora Fijaos, eh? Ahora está en esto del cubo Bueno chicos Es una pasada Pasa de 3.000 y pico tokens A 4.000 y pico Con solo hacer eso Que es súper fácil Ese bug Es sencillísimo Quitar el wifi Ponerlo Y pim pam Ya tienen los tokens Así de fácil Y sencillo Pero chicos Quería deciros una cosa Que este bug No está demostrado Que no baneen, vale? Es 50% 50% No se sabe Si banean o no De momento No han baneado a nadie Por hacer esto Así que yo no lo probaría En mi cuenta principal, vale? Si tenéis cuentas secundarias Yo lo probaría mejor ahí Eh... Y por si acaso En un futuro Banearán por hacer esto Que no os quiten vuestra cuenta principal Vale chicos Pero nada Eso Si lo queréis probar Y me lo queréis dejar en los comentarios Si os ha funcionado Que... Cuantos tokens habéis conseguido Y todo esto Pues por mi Perfecto Porque me gusta mucho leeros Y responderos a los comentarios Vale chicos Así que hasta aquí el vídeo de hoy Dejar un like si os ha gustado Suscribiros al canal Y activar la campanita Para más noticias Y novedades Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta luego Chau Chau ¡Suscríbete!